¿Cuántos goles? Sí, y acá muchos. En aquel arco allá, allá estaba el Autotroll, en el viejo estadio Chateau, hizo el gol Maidana de cabeza en el último minuto donde Taller le gana la Comebol. Tenía que hacer un gol más para ser campeón y lo hizo a los 47, ¿recuerdas? Fue un día inolvidable. Salió corriendo para allá y casi se resbala ahí en la pita atlética. Y en ese mismo arco, el Tano Riggio hizo el gol del ascenso de instituto frente a Almagro. Era gol de oro. Era la primera y única vez donde hacía el gol y se terminaba el partido. Ese reglamento no se usó nunca más. Se usó solamente en ese ascenso. Fueron a la alargue. Y en el alargue no eran 15 y 15. Eran 15 y 15 pero si hacía un gol se terminaba. Y lo hizo el Tano Riggio el minuto de la alargue. El Tano Riggio hizo el gol allá y ascendió instituto. Y en aquel otro arco, el Chiche Sosa, lo salva Belgrano de descender. Belgrano tenía que ganar 3 a 1 para no descender. En esos partidos de la promoción. Había perdido 3 a 1 con Quilmes en Buenos Aires. Y tenía que ganar 3 a 1. Ganaba 2 a 1, 2 a 1. Iba en 47 también. Y un tiro libre en la puerta del área. Le da... Parece que lo viene. Se lo juro. Parece que lo viene. Era un recuerdo muy fuerte. No. 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 No.